Buenas noches, ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Bien? Bien, en esta noche vamos a continuar Con la parte 2 de la predicación que yo compartí la semana pasada Que yo le titule que nadie os engañe Yo quiero que lea conmigo por favor Mateo capítulo 24 Mateo 24 versículo 1 ¿Lo tiene? Si, si Si me pueden poner un poquito más de monitor por favor Pastor, gracias, si, gracias Mateo 24 versículo 1 ¿Ya lo encontró? Vamos a darle lectura Dice cuando Jesús salió del templo y se iba Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo Respondiendo él les dijo ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron aparte diciendo Dinos ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Engañarán Bien pues las escrituras La palabra de Dios siempre dirá la verdad Cualquier momento que usted se refiere a la escritura Y usted se acerca a ella Y usted la comienza a leer Escudriñar Va a encontrar una parte de la verdad Escrita Dentro de lo que es las escrituras Una verdad que siempre Tendrá ese fundamento divino Porque es la misma palabra de Dios Una verdad que siempre nos va a librar Y nos va a guardar Obviamente de caer en el engaño Engaño el cual produce O es producido más bien dicho por diversas fuentes La vez pasada La semana pasada Él le expliqué un poquito lo que quiere decir La palabra engañar o engaño Que quiere decir propiamente Hacer vagar O distraer de la verdad De una seguridad que se tiene en la misma palabra Quiere decir errar o extraviar Desviarse O descarriarse Y habla también da la connotación de un fraude O de estar en un error Este es el engaño Jesús dijo Mirad que nadie Os engañe El engaño entonces Nunca será lo mejor El engaño siempre será la puerta para el error El error que siempre está Siempre va a estar lejos de una verdad Que está en la palabra del Señor Y mire usted No hay mejor estado espiritual Que el permanecer en la verdad Porque no saluda una vez más a su hermano Y le dice Estoy en la verdad Dígale con una convicción Con una certeza Ahora bien Esta verdad nos libra del error Le decía Jesús En uno de sus De sus sermones Él comentó Y él predicó Enseñando Diciendo Señor Santificalos en tu verdad Tu palabra Es la verdad Es decir Las escrituras Las sagradas escrituras Que usted tiene Allí en su mano Que usted puede ver Enfrente de sus ojos Esta es la verdad Escrita La verdad absoluta De Dios Y Dios nos santifica A través de su verdad Es decir Esta santificación Viene a través del Espíritu Santo Una transformación De nuestra vida Y una persona Que está en la verdad Es transformada Dios le da luz A través de la escritura Cada vez que la abre Cada vez que la lee Hay una luz De la escritura Porque está la verdad Revelándose Y mostrándose Plenamente A los hombres De lo contrario Aquel que permanece En un error Entonces la verdad No puede ser luz Para esa persona ¿Por qué? Porque permanece En el engaño Todo aquel entonces Que permanece En la palabra de Dios Estará en la verdad Yo ya le dije La palabra de Dios Es la verdad Escrita Es la palabra de Dios La verdad Absoluta O sea No hay otra verdad El mundo puede decir Esta es mi verdad Esta es parte De una verdad Pero la verdad Absoluta Está en las escrituras Es decir La salvación Del hombre Está escrita Aquí ¿Cómo puedo yo Conocer a Dios? Está escrito Aquí ¿Cómo puedo Obtener mi salvación? Está escrito Aquí ¿Cómo puedo yo Entender a Dios? Aquí está En su palabra Esta es la verdad Absoluta De Dios Entonces Esta verdad Absoluta Necesitamos Conocerla Necesitamos Entenderla Captarla Y ponerla En el corazón ¿Para qué? Para evitar El engaño Jesús dijo Mirad Que nadie Os engañe El hecho De que alguien No esté Creyendo Lo que la verdad Dice Lo que la palabra De Dios Dice Esto no quiere Decir Que la escritura No sea la verdad ¿Me expliqué? Hay muchos Que dicen No es que La Biblia No es la verdad La Biblia No dice la verdad Bueno Ese es tu punto De vista Pero el hecho De que alguien Diga O se exprese De esa manera No quiere decir Que no es la verdad Si El hecho De que a alguien Le falta el respeto A la palabra De Dios Y hable Y esté Despotricando Por ahí Y por acá Cosas en contra De la autoridad De la palabra Esto no quiere Decir Que por lo que Aquel dice Se le resta La autoridad A la palabra De Dios En ningún Momento El hecho De que usted Escuche A una persona Hablar O decir En contra De las escrituras En contra De la verdad No quiere decir Que usted Este de acuerdo Con aquella persona Porque le está Escuchando Simplemente ¿Verdad que no? Bueno Entonces Toda persona En el mundo En todas las generaciones Tarde o temprano Se verá Enfrente De las escrituras De la verdad Absoluta Y entonces Es cuando Esta persona Se va a dar cuenta De lo que Realmente es De lo que dijo Y de lo que creyó Por mucho tiempo ¿Por qué? Porque es como un espejo La palabra de Dios Se va a topar Con ella Se va a tener Que enfrentar Tarde o temprano Y la palabra Misma Como un espejo Le va a decir Aquel hombre Aquella persona Como es Y que es lo que cree La verdad No peca Pero incomoda ¿O no? Por ahí dice Un versículo Antiguo ¿No lo ha leído Usted? Los discípulos Justamente El pasaje Que leímos Al inicio Estaban ellos Muy intrigados Por saber Cómo sucedería Aquel acontecimiento Estaban emocionados Ellos sabían Que el Señor Regresaría Pero ellos Querían saber La verdad Sobre el asunto Sobre el tema Y se le acerca Con el Señor Le dice Dinos Señor Dinos ándale ¿Cuándo será El tiempo de tu venida? ¿Cuándo será El fin del siglo? O sea ellos Querían saber Ya Querían que se les Explicara Querían entender La verdad absoluta Que Jesús Les había dicho Estos discípulos De Jesús Obviamente Que eran los primeros En querer saber Si aquello En lo que ellos Habían iniciado En su creencia En lo que ellos Habían empezado A creer Era la verdad O no Si Siempre había Preguntas Entre ellos Cuando Jesús Decía sus mensajes Sus sermones Siempre había Preguntas Entre ellos Y se preguntaban Y se dialogaban Y se cuestionaban Ahí Diciendo Bueno Estamos realmente En la verdad O no Que está pasando En nuestras vidas Ahora Estos discípulos Necesitaban saber La verdad ¿Sabe por qué? Porque muchos De ellos En su vida Pasada Anteriormente Habían seguido Durante un tiempo De su vida Una verdad Equivocada Para ellos Era una verdad Pero En la palabra De Dios Era un engaño No sé si me doy Entender Estos discípulos Habían estado Engañados Por mucho tiempo Si usted sabía Dentro de los discípulos Disípulos Perdón Hubo uno Simón El cananista Que le llama La biblia Esta palabra Cananista Se refiere Que pertenecía A un grupo Subversivo Haga de cuenta Guerrillero Que se le llamaban Los celotes Que tenían celo ¿Verdad? Era cananista Así se le llamaba Era una secta Religiosa Inclusive Y ellos Se les estaba Diciendo Que si ellos Pertenecían A esta secta Ellos podían Dar una libertad O una Una liberación Al pueblo de Israel Ahora imagínese Usted Entonces Este hombre Guerrillero Antes de conocer A Cristo Él perseguía Y seguía Su verdad Y para él Era su verdad Cuando él conoce La verdad real Y él conoce A Jesucristo Dice Ah caray Yo pensaba Que estaba bien Yo pensaba Que estaba En lo correcto Pero se da cuenta Entonces Que él estaba Persiguiendo Una verdad Entre comillas Equivocada Y así Podemos hablar De cada uno De los apóstoles De los discípulos De Jesús Todos estaban Inmersos En diferentes Circunstancias En diferentes Teorías Ideologías Costumbres Etcétera Etcétera Pero cada uno De ellos A su punto De vista Perseguían Su propia Verdad Cuando se presentan Con Jesús Entonces Ellos se dan cuenta Que estaban Que estaban equivocados Cuando se enfrentan Con aquella palabra Se dan cuenta De que sus acciones Lo que ellos creían No era la verdad Absoluta En Juan Si quiere Buscar conmigo Capítulo 14 Versículos 1 Al 8 Juan 14 Hasta el 9 Por favor Veamos aquí Lo que dice La escritura Hablando Jesucristo Juan 14 1 Está con Los discípulos Está enseñándoles Y él da Una palabra De exhortación Una palabra De esperanza De ánimo Y voltea Con ellos Y les dice Ya lo tiene Les dice No se turbe Su corazón Creen en Dios Crean también En mí En la casa De mi padre Muchas habitaciones Hay Muchas moradas Si así no fuera Yo se los hubiera Dicho Voy pues A preparar Lugar Para ustedes Y si me fuera Y preparar Y preparar Y preparar Un lugar Yo vendré Otra vez Y yo me Tomaré A mí mismo Para que Donde yo estoy Vosotros Vosotros también Estéis Verso 4 Y sabéis A donde voy A donde voy Y sabéis El camino Le dijo Tomás Señor No sabemos A donde vas Como pues Podemos saber El camino Jesús le dijo Yo soy El camino Y la verdad Y la vida Nadie viene Al padre Sino por mí Si me conocieseis También a mi padre Conocerías Y desde ahora Le conocéis Y la habéis visto Felipe le dijo Señor Muéstranos al padre Y nos basta Jesús le dijo Tanto tiempo Hace que estoy Con vosotros Y no me has Conocido Felipe El que me ha visto A mí Ha visto al padre Como pues Tú dices Muéstranos El padre Mire Con esta Enseñanza Los discípulos Sabían Perfectamente De lo que Jesús Estaba Hablándoles Si Esta Expresión Se refería Justamente A una Costumbre Oriental Cuando Una pareja Se comprometía Un joven Le decía A una señorita Que ya quería Casarse con ella Entraban en una Etapa del Desposorio Es decir Un compromiso Formal De palabra Y para Para los Judíos Los hebreos El compromiso De palabra Era un Si O un No O sea Eran las Cosas Reales Y como Debían De ser Cuando Ellos Entonces Le decían El joven Le decía A la chica Me quiero Casar Contigo Quiere decir Que le decía Yo quiero Tener una Relación Contigo De Desposorio Le estaba Diciendo Automáticamente Me quiero Casar Contigo Entonces No Era un Juego Por eso Jesús Les da Una Palabra De Esperanza Y les Dice No Se Turben No Estén Divagando En su Mente En su Corazón Ustedes Creen En Dios Crean También En lo Que Yo Estoy Hablando En lo Que Yo Estoy Diciendo Crean En Mi Y Dice Cuando Yo Me Vaya Y en La Casa De Mi Padre Muchas Moradas Hay Es decir Parte De La Costumbre Que Le estoy Mencionando Es Que El Joven Una Vez Que Adquiría Este Compromiso Su Responsabilidad Con La Chica Era Ir Y Preparar Un Hogar Enamorada Y Esta Este Esta Era Una Acción De Una Preparación En Todos Los Aspectos Desde La Construcción Conseguir El Terreno La Construcción Y Le ponía Una Habitación Le ponía La Pared Le ponía Esto Y Que Para Los Bebes Y Todo Lo Preparaba El Hombre No La Mujer El Hombre Era El Que Preparaba Esto Porque Porque Tenía Un Compromiso Con La Chica Entonces Esta Esto Que Está Aquí Diciendo Jesucristo Los Disípulos Lo Entendían Perfectamente Y Dice Es Necesario Dicen Yo Me Voy A Ir Pero Voy A Preparar Un Lugar Para Ustedes En Otras Palabras No Los Voy A Dejar Huérfanos Esta Esperanza Les Estaba Diciendo Jesucristo Dice Si Yo Me Fuere Voy A Regresar Vendré Otra Vez Por Eso Es Necesitamos De Saber La Verdad Cuando Será El Tiempo De Tu Venida Y Cuando Será El Fin Del Siglo Ellos No Querían Estar Viviendo En Engaño Querían Estar Viviendo En La Verdad Por Eso Es Que Ellos Estaban Indagando Y Si Usted Se Fija Aquí Hay Varias Preguntas Verdad Que Dos De Sus Disípulos Le Le Refieren A Jesús Verdad Por Eso Jesús Previamente Me he Dicho Pero Mira Que Nadie Nos Engañe Entre Tanto Que Él Viene Entonces O sea Que Cristo Regrese Tenemos Que Estar Alertas Tenemos Que Permanecer En La Verdad Para Esto Jesucristo Tenía Que Darles Una Esperanza Para Que Su Corazón Su Vida Sus Emociones No Estuviesen Inestables Sino Que No Se Turbaran Que Tuvieran Paz Que Estuvieran Confiados Seguros Plenos Y Convencidos ¿Por qué? Porque Ellos Sabían Que Estaban Caminando En La Verdad Si Por eso Es Que Ellos Necesitaban Escuchar Una Esperanza Verdadera No Falsa Una Confianza Tal Que Les Diera La Seguridad Total En Su Vida Una Seguridad Que Ellos Necesitarían Más Adelante ¿Para Que? Para No Ser Engañados Aquí Hay Una Triple Connotación De lo Que Está Aquí Mencionando La Escritura Hay Una Esperanza Triple Yo le Voy a Decir Número Uno Habla Cerca De La Seguridad De La Salvación Dice Voy Pues A Preparar Lugar Para Vosotros Cuantos Saben Que Hay Una Morada Celestial Reservada Para Usted Esa 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 Confianza Que Usted Tiene Le Voy A Volver A Preguntar Porque Como Que No Hubo Mucha Seguridad Cuantos Saben Que Jesucristo Se Ha Ido Para Preparar Una Morada Para Usted En El Cielo Esa Esa Por Eso Dice Exhortados Unos A Otros Con Estas Palabras Maranata La Palabra Griega Maranata Aquí Si El Señor Pronto Viene Él Regresa Así Es Que Entonces No Vivamos Como El Mundo Vivamos De Acuerdo A La Palabra De Dios Perseverando En Las Escrituras En La Verdad Absoluta Voy Pues Dijo Jesús A Preparar Lugar Para Vosotros Todo Aquel Que Toda Doctrina Falsa O Ideología Falsa Te Dará Una Incertidumbre Por Eso Es Que Jesús Dijo No Se Turbe Vuestro Corazón Que Nadie Te Engañe La Seguridad De Tu Salvación Solo Está En Su Palabra En La Palabra De Dios Aquí La Puedes Ver Aquí La Puedes Observar En La Verdad Absoluta Tenemos La Seguridad Número Uno Número Dos Habla De Una Seguridad De Quien De Quien Es La Salvación Quien Es La Salvación Podemos Preguntarnos El Mismo Dijo Y Sabéis A donde Voy Y Sabéis El Camino Esta Palabra Saber Habla De Gnosis De Un Conocimiento Profundo No De Algo Natural Sino De Un Ámbito Espiritual Un Conocimiento Que Solamente La Escritura Le Puede Dar Y Le Puede Otorgar A Usted Dice Y Sabéis A donde Voy Y Sabéis El Camino Después En otro Versículo Dice Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Y Yo Soy La Vida Le Pregunto A usted Quien Es Entonces La Salvación Quien Jesús Que Nadie Te Engañe Porque Jesús Dijo Vendrán Falsos Cristos Y Te Van A decir Yo Soy El Cristo Yo Soy El Profeta Yo Soy El Apóstol Yo Tengo La Salvación Para Ti Yo Tengo La Verdad La Verdad Absoluta Para Ti Que Nadie Te Engañe Eso Es lo Que Dice La Escritura Jesús Entonces Les Había Trazado Cuál Era El Camino A La Vida Eterna Es decir La Verdad Les Había Predicado Les Había Enseñado Que Él Venía Del Padre Él Lo Demostró Con Sus Hechos No Había Un Pierde Si Ahora Nuestros Tiempos Que Son Peligrosos Cristo Mismo Nos Advirtió Porque Vendrán Muchos Falsos Cristos Falsos Maestros Y Falsos Profetas Y Engañarán A Muchos Y La Esperanza Número Tres Que Dice Aquí La Biblia La Seguridad De Quien Da La Salvación Le Dice Por Ahí Felipe Muéstranos Al Padre Y Nos Basta Con Eso Tenemos Mire Como Era Muy Materialista Él No Veía Al Padre Lo Que Le Decía A Jesucristo Era Muéstramelo Con Eso Tengo Preséntamelo Déjame Déjalo Toco Déjalo Palpo Deja Ver Cómo Es Con Eso Me Basta Y Le Dice Ay Felipe Felipe Cuánto Tiempo Hace Que Estoy Contigo Y Aún No Me Conoces Cómo Puede Usted Conocer La Salvación Cómo Puede Usted Conocer Quién Es El Que Salva Y Cómo Puede Conocer Usted Quién Es El Que Otorga La Salvación Si No Es La Biblia No Le Crea Por qué Porque Lo Puede Engañar Lo Puede Envolver Con Diferentes Ideologías Con Diferentes Este Filosofías Para qué Para Hacerle Voltearse De La Verdad Engañarlo Este Hombre Felipe Uno De Sus Disípulos Estaba Influenciado Por Las Doctrinas Gnósticas Influenciado Por El Materialismo El Materialismo Lo Había Envuelto Él Quería Estar Seguro Hoy En Nuestro Día Es Lo Mismo El Materialismo Engaña A La Gente Los Atrapa Y Les Muestra Una Cara De Engaño Diciéndoles Que Es La Verdad Usted Puede Verlo Por Allá Por Sur América En El País De Venezuela Que Dice Aquel Hombre Él Dice Tener La Verdad Y Cómo Cómo Está El Pueblo Cómo Está La Gente Usted Lo Ve Si o No Ve No Me Respondió Fíjese Bien Cómo El Materialismo Muchos Hombres Declaran Que Eso Es Tener Seguridad Usted Ve Usted Palpa Esa Es Mi Seguridad El Materialismo La Verdad No Peca Pero Incomoda Los Disípulos Le hacían Cuestión Cuestionamientos A Jesucristo Cuando Serán Estas Cosas Y Qué Señal Le Dicen Ellos Qué Señal Hay De Tu Venida Que Habrá O Del Fin Del Siglo Cuál Es La Señal Que Habrá Y Mire Quiero Decirle Una Señal Inequívoca De Engaño Y Nótelo Usted Bien Lo Que Le Voy A Decir Una Señal Inequívoca De Engaño Será Cuando La Gente Deje De Buscar La Verdad Y Dirija Su Atención A Las Señales Es Este Dis 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 Quiero Una Señal No Le Bastó Teniendo La Verdad Enfrente De Él Quería Una Señal Comenzó A Desviarse Entonces Lo Verdadero Es Buscar Y Seguir La Verdad Andar En Ella Esta Verdad Que Te Va A Evitar Y Te Quitar Andar En El Error Que Podemos Ver Entonces En Nuestra Generación En Nuestra Generación No Están Tratando De Leer La Biblia Las Escrituras No Les Gusta Escudriñar Las Escrituras A Ver Vamos A Comenzar Con La Casa Del Señor Cuantos Leyeron La Biblia Hoy Antes De Venir A La Iglesia Levante La Mano Sea Honesto De De Las Cámaras Ahí No Se Mire A Veces Lamentablemente Lo Decimos En Las Propias Congregaciones Donde Se Están Estudiando La Palabra De Dios La Gente No Le Gusta Leer No Le Gusta Escudriñar Las Escrituras Imagínese Usted Allá Fuera Está Peor La Cosa ¿A Poco No? Eh Entonces Si allá Afuera No Le Gusta Leer La Biblia No Saben Ni No Conocen La Verdad ¿Cómo Espera Usted Que Un Árbol Lleno De Engaño Y De Mentira Le De Frutos Buenos ¿Verdad Que No? Si La Gente Ahora Solamente Quiere Que Le Explique No Quiere Leer Y Leer No 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 Tú Explícame Tú Dímelo Yo Te Lo Creo Tú Lo Que Tú Lo Que Tú Digas Ya No Quieren Buscar La Verdad Ahora La Gente Cree Piensa Que La Verdad Está En Una Bolsita Que La Saca La Mese Poquito La Sacude La Mete Al Microondas Y Boom Como Las Palomitas Ya Salió La Verdad Sólida Y Dicen Esta Es La Verdad Eso Es Lo Que Piensa Ahora La Gente No 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 A ver Muéstrame Muéstrame Dime 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 Yo Quiero Saber Aquí Donde Está La Verdad Ya No Les Gusta Leer No Les Gusta Escudriñar No Les Gusta Ver Lo Que La Escritura Habla Y Dice Ahora Nuestra Nuestras Generaciones Hay Mucha Incongruencia Se Ha Convertido En Una Generación Incrédula Ya No Cree Ya No Tiene Fe Ahora Están Como Tomás Verdad Muéstranos Al Padre O sea Quieren Señales Muéstranos Muéstranos Quieren Señales Verdad Cuando Una Persona Se En En Esta Línea De No Buscar La Verdad No Buscar Las Escrituras Pero Buscar Las Señales Se En 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 Entonces Pisando En Un Fundamento Inestable Y Podrían Caer En El Engaño Por Que Por Estar Buscando Las Señales Hay Gente Ahora Que Va A Las Congregaciones Se Sientan Las Sillas Ahí Y Dicen Ay Aquí No Hay Milagros Aquí No Oran Por Esto Aquí No Tumban A La Gente Y Se Van Porque Andan Buscando Una Señal Aquel Que No Busca La Verdad Y Que Solo Busca Señales No Tiene Una Seguridad Total En Su Vida Si Ni Siquiera Es Seguro De Su Salvación Anda Rondando Y Rodando De Un Lugar A Otro Y Así Como Tomás Así Como Felipe Se Han Convertido En Materialistas Quieren Ver Quieren Tocar Quieren Sentir Les Cuesta Mucho Trabajo Orar Creer De Ahí Entonces Que La Escritura Dice Tienen Oídos Y No Oyen Ven Y No Entienden Su Corazón Se Engrosado Con Y Son Insensibles Cuando Dice Que Se Engrosó El Corazón Se Refiere Cuando Al Corazón Se Llena De Aquello Que Nosotros Llamamos Como La Grasita Se Engrosó Y Eso Provoca Una Insensibilidad En El Corazón Ahora La Gente Busca Que Les Avienten El Saco Que Los Arrojen Al Piso Que Los Embadurnen De Aceite Que Les Griten Y Que Los Liberen En Cada Reunión Busca El Polvo De Oro Caer Del Cielo Busca Las Marcas En Las Manos Y En Los Pies Señales Y Señales Y Señales Y Se Olvidan De Lo Que Dice La Verdad Se Olvidan De Lo Que Dice La Palabra Y Están Siendo Engañados El Pueblo De Israel Dice La Biblia Que En Su Travesía En El Desierto Demandó De Parte Señales Mire Léalo Conmigo Hebreos Capítulo 3 Verso 7 En Adelante Hebreos 3 7 Dice Así La Escritura Por Lo Cual Ya Lo Tiene Leamos Por Lo Cual Como Dice El Espíritu Santo Si Oyeres Hoy Su Voz No Endurezcáis Vuestros Corazones Como En La Provocación En El Día De La Tentación En El Desierto Donde Me Tentaron Vuestros Padres Me Probaron Y Vieron Mis Obras O O sea Mis Señales Cuanto Tiempo 40 Años Desde Que Salió El Pueblo De Israel Es Más Desde Antes Que Saliera De Egipto Vieron Las Diez Maravillas O Las Diez Plagas De Parte De Dios Contra Los Egipcios Si o No Cuando Ellos Inician Su Travesía Comienzan A Ver Como Hay Señal Tras Señal Tras Señal Dios Les Dice Vayan Con Los Que Están Allí Viviendo Ustedes Y Como No Nunca Les Pagaron Entonces Ahora Pidanles Oro Plata Vestidos Y Todo Lo Que Encuenten Ustedes Que Se Puedan Llevar Llévenselo Y La Biblia Dice Y Así Despojó Israel A Los Egipcios Sin Necesidad De Una Guerra Y Yendo Ahí Por El Desierto Lo Primero Que Se Topan Es Con Con Las Aguas ¿Cómo Se Llamaban Esas Aguas Eh El Mar Que El Mar Rojo Recuerda Usted Como Dios Hace Una Obra Maravillosa Llegan Ahí Enfrente Del Mar Rojo Y Enfrente De Ellos Está El Mar Y Detrás De Ellos Vienen Los Egipcios Para Quitarles La Vida Para Regresarlos Como Esclavos Y Comienzan Ellos Ay Señor Un Milagrito Una Señal Y Dice La Biblia Que Dios Que Dividieron Las Aguas Y Pasó El Pueblo De Israel Por Por El Seco Dice La Biblia En Seco Señal Ta Señal 40 Años Hasta Que Un Día Le Dijeron Señor Pues Ya No Queremos Esto De Comida Queremos Algo Más Nutritivo Algo Más Balanceado Ya Estamos Enfadados De La Misma Comida Ya Estaban Extrañando Egipto Que Las Sollas De Carne Que Teníamos Ahí Que Los Ajos La Cebolla Los Pepinos Los Melones Estaban Extrañando Lo que Dejaron Allí Atrás Entonces Dios Les da Un milagro Una Señal Y Dice La Biblia Que Hace Caer Alimento Divino Alimento Desde Los cielos Y Cuando Ve El Pueblo De Israel Ese Milagro Esa Señal Lo Primero Que El Pueblo De Israel Dice Que Es Esto O sea La Palabra Maná En Hebreo Es Quiere Decir Que Es Esto Y Viene Maná Y Dice Que Dice La Biblia Que Eran Como Ojuelas De Culantro Endulzadas Como La Miel O sea Como el Hannes Max Que Es Esto Dicen Yo Quería Otra Cosa Yo Quería Que Salgo Con Mi Platito Que Me Cayer El Bistec Ya Asado Ya No Querían Trabajar Ya No Querían Hacer Esforzarse Por eso Es que La Biblia Dice Que Tentaron Al Señor Verso 10 A Causa De Lo Cual Me Disgusté Dice El Señor Contra Esa Generación Y Dije Siempre Andan Vagando En Su Corazón Y No Han Conocido Mis Caminos Por Tanto Juré En Mi Ira No Entrarán En Mi Reposo Mirad Hermanos Repita Conmigo Estas Dos Palabras Mirad Hermanos A Quien Se Dirige A Los Cristianos A Los Hebreos Cristianos Que No Haya Ninguno De Vosotros Corazón Malo De Incredulidad Para Apartarse Del Dios Vivo Antes Exhortado Los Unos A Los Otros Cada Día Entre Tanto Que Se Dice Hoy Para Para Que Ninguno De Vosotros Endurezca Por El Engaño Del Pecado La Verdad No Peca Pero Incomoda La Gente No Le Gusta Lo Que Tiene Que Hacer Lo Que Debe Hacer Quiere Las Cosas Cómodas Verdad Vienen Y Piden Consejería Andan En Pecado Y Los Pastores Les Dicen Pues Tienes Que Cambiar Tienes Que Dejar Este Estilo De Vida Ah No Voy Con Otro Pastor Para Que Me Diga Lo Que Yo Quiero Oír Que Me Diga Hasta Que Se Va A Encontrar Uno Igualito A Él Que Le Diga Andale Pues Sigue En Tu Pecado Sigue Viviendo Tu Vida Ah Ya Ven Este Si Es Pastor Ah No Le Gusta A La Gente Ahora Que Le Diga Quiere Señales Quiero Decirle No Siempre Las Señales Son Buenas O Son Verdaderas Hay Señales Que Desvían De La Verdad Que Te Hacen Errar De La Verdad Cuantos Saben Que Los Cristianos No Somos Guiados Por Señales Somos Guiados Por El Espíritu Santo Si O No Un Cristiano O Un Simpatizante Del Cristianismo Que Solo Busca Las Señales Estará Caminando En La Cuerda Floja Y Estará Propenso A Caer En El Error En El Engaño Una Evidencia En Los Últimos Días Serán Los Falsos Que Imitan Señales Y Prodigios De Lo Verdadero Apocalipsis 13 Vea Lo Que Dice Al Final Este Libro Es Un Libro Escatológico Es decir Que Habla Acerca De Los De Los Tiempos Finales De Los Tiempos Venideros Un Libro Profético Apocalipsis Como Decía La Hermana Por Ahí Libro De Apocalipsis Uno Decía Que A mí Me Gusta Mucho Libro De Apocalipsis Porque No Me Pierdo Ya Sé Dónde Está Al Final Capítulo 13 Versículo 11 Quiero Decirle Esta Palabra Se Escribió Para Los Últimos Días Usted Ve Algo Similar Usted Dicierna Al Que Tenga Oídos Para Oiga Dice La Escritura Y Dice Así Versículo 11 Después Vi Otra Bestia Que Subía De La Tierra Y Tenía Dos Cuernos Semejantes A Los De Un Cordero Pero Hablaba Como Dragón Ahora Fíjese Bien Evidentemente Esta Porción Que Acabamos De Leer Es Como Le Diré Es Una Similitud Está Haciendo Una Comparación De Lo Que Es Todo Esto Está Relacionado En Las Actitudes Y La Manera De Ser Es Algo Figurativo Figurado Dice Aquí Entonces Verso 12 Y Ejerce Toda La Autoridad De La Primera Bestia En La Presencia De Ella Y Hace Que La Tierra Y Los Moradores De Ella Adoren A La Primera Bestia Cuya Herida Mortal Fue Sanada Aquí Se Refiere A Dos Personajes Fíjese Bien Se Levantarán Dos Personajes Con Una Autoridad Tal Que Van A Hablar Así Como La Similitud Del Dragón Etcétera Verso 13 También Diga También Hace Grandes Señales Yo Le Pregunto Esta Bestia Viene Viene Parte De Dios No Me Respondió Todos Viene De Parte De Dios Esta Bestia Tenga Mucho Cuidado Porque También Va A Ser Señales Nadie Se Engañe Dice De Tal Manera Dice Hace Grandes Señales De Tal Manera Que Aún Hace Descender Fuego Del Cielo A La Tierra Delante De Los Hombres Wow Nadie Jamás Había Hecho Esto Y Luego Dice 14 Dígalo Fuerte Como Dice Ahí Y Engaña A Los Moradores De La Tierra Con Las Señales Que Se Le Ha Permitido Hacer En Presencia De La Bestia Matando A Los Moradores De La Tierra Que Mandando Disculpe A Los Moradores De La Tierra Que Le Hagan Imagen A La Bestia Que Tiene La Herida De Espada Y Vivió Y Se Le Permitió Infundir Aliento A La Imagen De La Bestia La Estatua Para Que La Imagen Hablase E Hiciese Matar A Todo El Que No La Adorase Esto Mi Hermano Va A Suceder Y Luego Dice El Dieciséis Y Hacía Que A Todos Pequeños Y Grandes Ricos Y Pobres Libres Y Esclavos Se Les Pusiese Una Marca Quería Señal Ahí Te Va Y Dice Se Les Pusiese Una Marca En La Mano Derecha O En La Frente Y Que Ninguno Pudiese Comprar Ni Vender Sino El Que Tuviese La Marca O El Nombre De La Bestia O El Número De Su Nombre Mire Hermano Esto Sucederá En Los Futuros Días Por eso Jesús Dijo Que Nadie Os Engañe Y Reitero Un Milagro O Una Señal No Es Evidencia De Estar O De Caminar En La Verdad Quiero Hacer Una Nota Aquí No Estoy Negando De Que Aún Dios Pueda Moverse Por Medio De Señales Y Prodigios Me Explique No Soy Sesacionista Yo Si Creo En Esto Pero Si Le Comento A Usted Y Le Exhorto A Usted Que Tenga Mucho Cuidado De Que De Permanecer En La Verdad Porque Ese Es Un Peligro Si Usted No Permanece En La Verdad De Que Usted Pueda Ser Engañado Por Producto De Las Señales Muchas Congregaciones Congregaciones Disculpe Hoy En Nuestro Día Han Dejado A Un Lado El Estudio De La Palabra De Dios Se Reúnen En Las Iglesias En Las Congregaciones Y Dejan A Un Lado La Predicación Del Evangelio Por Seguir Las Las Señales Y Seguir Los Milagros Hay Medicadores Que Ocupan Mucho Tiempo De Su Vida En El Púlpito Solamente Para Estar Haciendo Una Manifestación Milagrito Que Solamente Llega A Las Emociones De La Mente De Los Seres Humanos En Lugar De Estar Publicando La Verdad Absoluta Que Cambia Los Corazones Segunda Timoteo 3 13 Lea Por Favor Lo Que Dice Es Importante Saber Lo Que La Escritura Dice Segunda Timoteo 3 13 Y Aprovecho Para Invitarle Para El Siguiente Trimestre Del Instituto Bíblico Vamos A Tener Muchos Cambios Vamos A Tener Un Sistema Más Fácil Más Idóneo Y Más Pues Si Esa es la Palabra Más Fácil Para Usted Para Que Usted Pueda Estudiar Más La Palabra De Dios Que No Tenga Escusa De decir Es que Esto Es que Aquello Le 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 Animo Le exhorta Que Usted Pueda Asistir A Aprender Más Acerca De La Palabra Del Señor Ya Lo Tiene Ya Cierro El Anuncio Segunda Timoteo 3 13 Dice Así Mas Los Malos Hombres Y Los Engañadores Irán De Mal En Peor Ay Hermano Ya Está Escrito Irán De Mal En Peor No Peor Peor Ya Está Escrito Mi Querido Hermano Usted No Puede Cambiar Lo Que Ya Está Escrito Usted Lo Que Puede Hacer Es Prevenir Estudiar Escudriñar Para Que Momento En Que Se Cumpla Lo Que Está Escrito Usted Permanezca En La Verdad Dice Así Irán De Mal En Peor Engañando Y Siendo Engañados Pero Tú A ver Pon el Dedo Así Todos Pongan El Dedo Así Voltea Con el Que Está Junto De Usted Pero Tú Otra Vez Ahora Con el Del Otro Lado Pero Pero Tú Dile Tú Que Persiste Permanece En Lo Que Has Aprendido Y En Lo Que Te Persuadiste Sabiendo De Quien Has Aprendido Verso 15 Y Que Desde La Niñez Ha Sabido Que Las Filosofías Huecas Que Ha Sabido Que Ha Sabido Que Las Sagradas Escrituras Mire Que Importancia O Que Importante Es Estudiar Las Sagradas Escrituras Desde La Niñez Timoteo Había Persistido Y Dice Las Cuales Las Sagradas Escrituras Te Pueden Hacer Sabio Para La Salvación Por La Fe Que Es En Cristo Jesús Fíjate Como Lo Explica El Apóstol Inmediatamente Después De Que Habla De Los Engañadores Y De Los Que Están Siendo Engañados De Los Hombres Que No Están En La Verdad Ah Pero Te Menciona Después Que De De Persistir Y De Permanecer En Las Sagradas Escrituras Porque Las Sagradas Escrituras Es La Verdad Absoluta De Dios Es La Que Te Va A Permanecer Sin Error Y Sin Engaño En La Tierra En Que Debemos Persistir Y Permanecer En Las Maravillas O Señales O En Las Sagradas Escrituras ¿Quieres Sabiduría? ¿Cuántos Quieren Sabiduría? Lea La Biblia Ahí Dice ¿Cuál Te Hacen Sabio? ¿Cuántos Quieren Sabiduría? Escudriñe Las Escrituras ¿Quieres Evitar El Engaño? ¿Cuántos Quieren Evitar El Engaño? Entonces Tenemos Que Permanecer Firmes En Las Escrituras La Verdad No Peca Pero Incomoda ¿Qué Le Vamos A Decir Ahora A Nuestro Dios Que En Medio De Una Generación Perversa Y Mala Como En El Tiempo De Noé Que Usted Y Yo Hallemos Gracia Delante Del Todopoderoso Hallar Gracia Significa Encontrar Gracia Alcanzar Alcanzar Es decir Extenderme No Nada Más Quedarme Parado Y Decir Señor Mándame De Tu Gracia Para Hallar Gracia No Esto Quiere Decir Búscala Estás Aquí Dirígete Hacia Donde Está La Gracia Tienes Un Discernimiento Natural Y Espiritual Que Dios Ha Puesto En Ti Si o No Tienes La Decisión Y La Capacidad Para Poder Ir Y Abrir La Biblia El Espejo De Dios Y Poder Decir Señor Dime Tú Estoy En Un Engaño Pues Desengáñame Está Quizá Usted Está Siguiendo Persiguiendo Una Supuesta Verdad La Cual No Es la Verdad De Dios Todo Lo Que Usted Haga Todo Lo Que Usted Realice Todo Lo Que Usted Este Profesando Tiene Que Estar Basado Aquí Mi Hermano En Las Escrituras No En La Filosofía De Fulanito Fulanita No En El Escrito La Doctrina De Aquel No En El Catecismo De Fulanito De Tal Que Dice Las Escrituras Jesús Dijo Mirad Que Nadie Os Engañe Cire Sus Ojos Por Favor No Se Levante Le voy A pedir Ese Respeto Al Señor No Se Levante No Se Salga Y Vamos A Orar Ahí Donde Usted Está Sentado Usted Dígale Al Señor Expóngase Delante Del Señor Dígale Señor Hace Rato Yo Estaba Cantando Yo Quiero Ser Tu Oveja Tú Eres Mi Pastor Y Las Ovejas Siguen Al Pastor Escuchan Al Pastor La Voz Del Pastor Las Ovejas Saben Y Tienen Confianza Y Seguridad De Que A Donde Las Guía El Pastor Ahí Es Donde Ellas Van A Caminar Ahí Donde Hay Aguas Donde Hay Delicados Pastos Ahí Donde Puedo Decir Mi Copa Está Rebozando Donde Yo Puedo Ver Señor En Aquel Recipiente Aquella Agua Que Puede Saciar Mi Sed Mi Necesidad Y Yo Puedo Verme En Esa Agua Dibujado Mi Imagen Ahí Como Cuando Yo Me Veo En Las Escrituras Yo Puedo Estar Profesando Mi Verdad Y Puedo Estar Diciendo Tal O Cual Cosa Doctrina Pero Que Dice Tu Palabra Que Tu Palabra Me Haga Ver Señor La Verdad Tu Palabra Misma Dice Nada Se Puede Contra La Verdad Si No Es Por La Verdad Santificanos Señor En Tu Palabra Ayúdanos Señor Te Pedimos En Esta Noche Señor El Principio Que Hayamos Recibido Nuestro Corazón Podamos Recibirlo Aceptarlo Y Sobre 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 Ponerlo En Práctica Nuestra Vida Ayúdanos Señor A Permanecer Firmes Fieles En Tu Palabra Para Que Nada Ni Nadie Nos Pueda Engañar Te Lo Pedimos Señor En Nombre Precioso De Jesús Amén Amén Pase Buenas Noches